Los tesoros de la doña. Parte 4. La sala de pulpos y conchas marinas. Mi gusto no es clásico, adoro lo insólito, lo fuera de serie, lo extravagante, lo fabuloso, tener lo que nadie tiene. Nadie. Declaró con rotundidad María Félix en 1996. Y de entre esas cosas fabulosas que poseía, destacaba este increíble juego de sala de inspiración marina, con el que la diva decoraba el salón veneciano de su casa de Cuernavaca. Se trata de un conjunto de muebles grodo, de ocho piezas con policromía en estilo veneciano, que datan de la mitad del siglo XIX. Compuesto por un canapé, un par de sillones, cuatro sillas y una mesa, todos ellos decorados a base de conchas de mar, serpientes marinas, pulpos y criaturas mitológicas. El resultado fueron ambientes siempre recargados, en los que se mezclaron estilos, texturas y hasta colores, casi como piezas de museo y con un alto sentido del coleccionismo. Esta sala fue vendida por la Casa de Subastas Christie's, en la ciudad de Nueva York, por 33.600 dólares americanos en el año 2007.